Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a One Day, One Vlog. En el vídeo de ayer os dije que me pusiera algún tema del que hablar y la primera persona que me puso un tema fue Silver Turtle y me dijo que hablará de la lucha entre ciencias y letras. Y me puse yo un poquito a pensar y me di cuenta que en ese gran árbol le faltaban ramas, como por ejemplo el arte. Una persona puede seguir académicamente estudiando música, pintura, dibujo, canto, danza y puede trabajar profesionalmente dentro de esos campos. Y no es ni ciencias ni letras. Como también puede ser, aunque es un poco diferente, el deporte. Una persona se puede dedicar y llevar una carrera en el mundo de deporte como gimnasta, futbolista profesional, atleta, jugador de tenis, no sé. Así que siempre se habla un poquito de ciencias o letras pero a veces no tiene por qué ser ni de ciencias ni de letras. Pero sin embargo hoy me gustaría hablar de las letras, defender las letras un poquito, en este caso las ciencias sociales a veces no están tomadas tanto en serio como deberían y creo que son relativamente importantes. Y os voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo un poco raro, quizás no es muy válido, pero lo voy a poner. Imaginemos un ingeniero, ¿no? Que tiene que hacer un puente. Si ese ingeniero hace todos los cálculos y todas las cosas milimétricamente, utiliza los materiales necesarios, todo se hace paso a paso muy bien, todo pensado, todo activado bien, ese puente será genial y ese puente durará muchísimo y estará perfecto. Por lo menos lo que es la obra estará muy bien. Sin embargo, en las ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, la sociología, el trabajo social, la psicología, trabajamos con personas, no trabajamos con materiales, ni con acero, ni con cosas de estas. Entonces, por ejemplo, después de llevar tres meses trabajando con una persona, en una terapia, en una serie de entrevistas, en un seguimiento que se le está haciendo, por una problemática que tenga, por una situación alterada que pueda tener, y de buenas a primeras, esa persona, que puede ser, por ejemplo, víctima de violencia de género, como en mi caso yo trabajé, imagínate que va por la calle tan tranquila a comprar y se encuentra con su agresor. Eso puede hacer que todo el trabajo de tres meses se venga abajo y haya que reformular otra terapia, otra serie de cosas, es decir, por eso vengo a decir que no es un trabajo mecánico de si pongo todo este material aquí, mido todo esto, todo se hace encajado, va a quedar muy bien el puente. En este caso no es así. Con ello no estoy diciendo que sea más difícil o más importante, sino que digo que muchas veces se tiende a comparar cosas que son totalmente incomparables porque directamente son diferentes. Y yo considero que en esta vida tiene que haber de todo y todo es necesario. Necesitamos puentes, pero también necesitamos psicólogos, sociólogos, gente que trabaje para esa gente que va a cruzar por ese puente. Así que no me voy a alargar mucho más, así que como siempre os digo que si queréis comentarme lo que queréis, ciencia o letra, lo que queráis podéis comentarme. Un besito a todo el mundo y nos vemos mañana otra vez aquí. Quedan muy poquitos días, lo siento, en One Day One Vlog. ¡Suscríbete al canal!